No podemos luchar y si nos entregamos, nos mandarán a la cárcel. Yo ya he estado en ella. Si luchamos, pueden continuar donde están y matarnos de hambre. O bien ocupar posiciones y matarnos a tiros. O provocando un desprendimiento de rocas, ¿qué más pueden hacer? Pueden rendirse, pero no cuento con ello. Ahora ocupan posiciones. Hay que prepararse. Si en otra ocasión te digo, ¿por qué no vamos a Bolivia? Debemos ir a Bolivia. En otra ocasión. ¿Dispuesto? No, vamos a saltar. Ni pensarlo. No nos pasará nada. Si hay bastante profundidad, no nos haremos daño. Nunca podrán seguirnos. ¿Cómo lo sabes? ¿Darías tú un salto así si no tuvieras que hacerlo? Tengo que hacerlo y no lo doy. Pues hay que saltar o estamos perdidos. Y ellos tendrán que volverse por donde han venido. Vamos. Un buen disparo es lo único que deseo. Vamos. Hay que hacerlo. No, déjame solo. ¿Por qué? Quiero luchar contra ellos. Nos matarán. Tal vez. ¿Quieres suicidarte? ¿Y tú? De acuerdo. Saltaré el primero. No. Entonces hazlo tú. He dicho que no. ¿Qué te pasa, muchacho? Que no sé nadar. Eres un iluso. No creo que salgamos con vida. Te pasa. ¡Ahhh!